Música Mis amigos como estan? Que gusto saludarles nuevamente Nos encontramos en esta ocasión desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz A las afueras o lo que ustedes estaban viendo son parte de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Minatitlán Que a partir del próximo año van a cumplir 40 años de estar ya en servicio, en operación Y el día de hoy vamos a tener un programa bastante surtido porque me voy a hacer un poquito para acá cámara para que puedas hacer un enfoque Vamos a estar llevándoles hasta sus hogares como es la vida diaria que pues tiene el Instituto Tecnológico de Minatitlán Sus instalaciones, sus lugares, sus diferentes áreas, los encargados de las mismas, los chicos, los chavos Que pues componen la vida académica de esta máxima casa de estudios del sur del estado de Veracruz Y donde pues amablemente agradezco mucho la invitación que nos hizo el doctor Raúl Chiu Nazaralá Director General del Instituto Tecnológico de Minatitlán Para que vinieramos a grabar aquí pues a este instituto También agradezco mucho a la oficina de la Dirección de Comunicación y Difusión De aquí del Instituto Tecnológico de Minatitlán Que está a cargo de la licenciada Vanessa Delgado Que también nos extendió la invitación para que viniésemos aquí a transmitir el programa Tenemos bastantes cosas que mostrarles Quédese con nosotros Quédese porque la vamos a pasar muy bien Recuerde que estamos en Facebook Nos puede usted buscar como TV Sureste o TV Seminatitlán Estamos en Twitter Arroba TV Guión Bajo Sureste Siga mis comentarios en Twitter Arroba Guillermo True Este programa se transmite todos los viernes En punto de las 5 de la tarde En www.tvsureste.com Estamos también en www.tvsureste.com Y ahí usted nos puede buscar como Por fin es viernes con Memo Trujillo Entonces, Paul, vente para acá Para que yo arranque el programa Y pues los invite a verlos Comenzamos Diario Gráfico Sur Sirviendo a Coatzacoalcos y la región Amigos, continuamos con el programa Gracias por seguir con nosotros ¿Seguimos? Sí, seguimos Gracias por seguir con nosotros en el programa Recuerde que estamos a las afueras Del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz Y bueno, pues recuerden que el Instituto Tecnológico está por cumplir 40 años en servicio y en operaciones Porque pues ellos son la máxima casa de estudios de este sur del estado de Veracruz El Instituto Tecnológico de Minatitlán se encuentra sobre el bulevar Institutos Tecnológicos Y bueno, pues prácticamente todas las personas que transitan sobre este bulevar o llamado Transísmica Pues siempre tendrán a la vista, ¿verdad? Este Instituto Tecnológico Estamos ya por entrar, por pasar Recuerde que el programa se transmite todos los viernes en punto de las 5 de la tarde A través de la señal de tvsureste.com Estamos en YouTube Estamos en Facebook TV Sureste TBS Minatitlán Estamos en Twitter Arroba TV Bajo Sureste Y bueno, pues tenemos muchas formas de poder estar en contacto Así que bueno, pues síganos acompañando aquí en el programa Continuamos Toncas, la casa de la buena parrilla Los mejores cortes para los paladares más exigentes Área climatizada, terraza, juegos infantiles y para tu comodidad Contamos con estacionamiento y servicio a domicilio Toncas, tacos en grill Amigos, continuamos con el programa Muchas gracias por seguir con nosotros Bueno, pues ya estuvimos en lo que fue la entrada del Instituto Tecnológico de Minatitlán Ahora nos encontramos en la oficina de la licenciada Rosy Alor Francisco Que es encargada del despacho de la subdirección académica Vente, vamos para acá De cámara para que pasemos Ya nos está esperando la Lick porque sabemos que tiene bastante trabajo Y le agradecemos mucho a la licenciada Rosy ¿Cómo está? Muy buenas tardes Pues muy bien, muy buenas tardes Qué gusto saludarles Oiga, tenemos audio cámara Sí, tenemos todo en orden Ahí, cuidado, no te vayas a trompezar Lick, bueno, platíquenos a grosso modo ¿En qué consiste ahora sí por ahí esta chamba? Pues vaya que sí es Este es un reto, atender esta área En esta área nosotros atendemos todo el proceso académico del Instituto Tecnológico de Minatitlán Prácticamente bajo esta subdirección se encuentran todos los trabajos que realizan los departamentos académicos La vez que nosotros ofertamos pues ocho carreras En esas ocho carreras Cada carrera está atendida por un departamento académico En el que respectivamente a su vez tienen a los coordinadores de docencia, de investigación, de vinculación Y a su vez ellos atienden a los profesores Al grueso de los profesores Que se encargan de dar las clases a los alumnos correspondientes a esa carrera La venita, ¿no? Es así de hasta abajo Así es, de hecho Fíjate que los departamentos académicos pues no podrían trabajar solos O sea, son áreas que requieren de una infraestructura bastante grande Y del apoyo de otros departamentos Dentro de la misma subdirección académica, por ejemplo Nosotros tenemos la división de estudios profesionales En ella están los coordinadores de carrera Estos coordinadores de carrera son nuestro contacto con los alumnos Son la vinculación con ellos Con todo respeto, pero si cada quien estuviera en su lugar sería una pachanga Pues prácticamente es un modelo de organización muy adecuado Nosotros en el caso del tecnológico Tenemos un modelo de organización departamental Y eso nos permite pues que haya una vinculación entre las áreas Te decía, por ejemplo, en el caso de la división Pues están los coordinadores Pero también tenemos el departamento de desarrollo académico Que es un gran apoyo para el área académica En materia de capacitación, de orientación a alumnos, etcétera Sabemos el gran trabajo que ha hecho el tecnológico de Miratitlán Con la sociedad de la zona sur Bueno, no lo digo yo, sino más bien Ha sido la casa, la máxima casa de estudios de esta zona sur del estado De Veracruz Esa es una Dos Los chicos ahorita que se están graduando ¿Cuál es el índice? No sé si tenga el dato ¿Cuál es el índice de titulación? Porque una cosa es salir y otra cosa es titularte ¿Cómo van en ese aspecto? Sí, por supuesto Mira, en el caso del egreso Se puede caracterizar de dos maneras O sea, los alumnos que egresan Que culminan un plan de estudios Y que por lo tanto, bueno Son pasantes de una carrera Pero el último proceso con el que ellos pueden Pues ya despedirse de la institución Es a través de la titulación Y en ese caso, nuestra Varía, porque no hay una cifra exacta En el aspecto de que se atienda en cada carrera Una cantidad del 100% Pero en general, en términos generales El tecnológico anda con un índice de egreso Aproximadamente como del 60% O sea, que un 60% de los egresados Se titulan Algunos de manera casi inmediata De manera inmediata Bueno, pues ya vamos a acabar Porque sabemos que está Está ocupadita la LIC Ya alguien está Está, sí, mucho Pues este Le aprecio mucho la atención Pues mira, básicamente Y aprovechando aquí las cámaras Hacer una invitación al público en general A los estudiantes de bachilleratos A que consulten la oferta educativa Que el tecnológico les hace a través de nuestra página De www.idmina.edu.mx Porque sabemos que los estudiantes de bachillerato Pues empiezan con bastante anticipación A buscar opciones, ¿no? Y nosotros en materia de ingeniería Pues tenemos que ofertarle siete carreras Y en materia de la licenciatura en administración Pues también tenemos ahorita ya Los planes de estudios por competencia Básicamente estamos a la vanguardia En lo que se refiere a planes de estudios A calidad en el servicio educativo Y pues los invitamos Vamos a tener muchos eventos A lo largo del año Y de lo que resta del año Y del próximo semestre Y bueno, pues que vengan al tecnológico A conocerlo también Ya sea en el marco de los eventos que tenemos O cuando gusten visitar las áreas Así es Gracias, Lick Para servirles Nos vamos amigos Regresamos en un rato más